bueno compañeros qué van a hacer allá ustedes todos allá como pueden ver familia ya van a hacer una trampa ya amarraron una y los atravesados no sé qué van a hacer ya estarán viendo osma me huele mojada bueno compañeros mané que está haciendo y ahí ya queda el primero le van a meter una carnada viva esa belleza bocachico bueno familia y como van a poder ver ahí mi hermano le va a meter un tolete ahí a este palo mire vea osma le tiene mucha fe a estos palos son muy buenos el pescado va subiendo en contra de la carnada y en mitad del río y cachatlón y ahí quedó y Aquí hay pescado, pero debe estar metido en el palo. ¿Tiene pescado? Sí, porque mire, va hacia arriba. ¿Pero no jala? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mira, señor. ¿Qué es eso? Un blanquito. ¿Un blanquito? ¿Familia? Un blanquito. ¡Ay! ¡Bien! 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 ¿Qué es eso, amigo? Un blanquillo. ¡Excelente! Un blanquillo. Un barbiancho. Un gran barbiancho. ¡Está grande! ¡Ese sí es un barbiancho! ¡Está re bonito! ¡Gracias a Dios, familia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, señora! ¡Agárralo! ¿Y estaba que de verdad se iba? ¡Sí, claro! Yo estaba aquí limpiando. ¡Mira, familia, lo lindo que estaba! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Woo! ¡Que lindo! ¡Buenoso! ¡Buenas pescas! ¡Buenas pescas! ¡Buenas pescas! ¡Buena pescas! ¡Uy, niños! ¡Ay, la agarro ya! Lo más importante es que no se perdieran en el chillo y la chuva. Sí. Un pescado en el escondio ha sido un chuleno. ¡Ahí está el otro! ¡Lágalo! ¡Vágalo! ¡Muéstralo! 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 ¡Bravo! otro barbie ancho, ¿sí? no, mami, ese es un jacket ah, miren, otro jacket, yo sí soy bien especial familia, ¿es un jacket? no, familia, gracias a Dios no nos ha ido mal, gracias a Dios bueno, Gilbert, muestra ya a nuestros seguidores, ¿cuánto pesa? muestra Olvan dijo que pesaba 8, yo dije que 6 Gilbert dijo que 10, vamos a ver Karen, me acuerdo que número dijimos, ¿cuánto? 8 libras, miren, sarticas 4 kilos, 8 libras se lo ganó, hermano se lo ganó, hermano se ganó la tripa